Aquí tenemos un flyback que es un elemento que produce alto voltaje y el cual se encuentra en televisiones y monitores de los modelos antiguos, aquellos que eran bastante grandes. Las pantallas modernas de LCD y plasma ya no traen los flyback, pero todavía se consiguen. Este elemento produce alto voltaje de entre 10 y 30 kilovolts dependiendo del modelo de flyback. El alto voltaje sale por esta terminal roja, gruesa, es la salida positiva de alto voltaje y la negativa es uno de estos pines de aquí abajo. Más adelante vamos a ver cómo identificar cuál de ellos es el negativo. Algunos flyback traen otros cables, por ejemplo este, además de la salida positiva tiene estos otros dos. Para nuestros propósitos estos otros dos cables más delgados no nos sirven y simplemente podemos cortarlos. Bueno, regresando a nuestro flyback, lo primero que tenemos que hacer es enrollar estas dos bobinas en el núcleo del flyback. Estas dos bobinas nos van a servir en nuestro circuito. Esta, la más pequeña que es de cuatro vueltas, es el feedback y esta de seis vueltas es el primario. Es importante la dirección en la cual se van a enrollar. Con el flyback en la posición en la que estoy mostrando, vamos a comenzar y vamos a insertar el cable por la parte de abajo y vamos a dar las vueltas en esta dirección, de manera que terminemos por la parte de arriba. Son cuatro vueltas. La siguiente bobina, igual, metemos el cable por la parte de abajo, damos seis vueltas y terminamos por la parte superior. Y de esta manera nuestro flyback ya va a estar listo para conectarlo al circuito. Aquí vemos el diagrama del circuito que tenemos que armar. Tiene un mínimo de partes por lo que es muy fácil de montar. Vemos la bobina de feedback, la de cuatro vueltas, la bobina primaria de seis vueltas. Estas son las dos bobinas que enrollamos sobre el núcleo del flyback. Y la bobina secundaria se encuentra en el interior del flyback. Esta es la salida de alto voltaje. El circuito se alimenta con entre 6 y 24 volts de corriente directa. Recomiendo usarlo con entre 6 y 12 volts de la manera en que lo hemos mostrado aquí. Si queremos aplicar más voltaje, entonces debemos dar el doble de vueltas en las bobinas feedback y primaria. Es decir, ocho vueltas en el feedback y 12 en el primario. Y además utilizar un flyback bastante grande. De lo contrario, podremos quemar el flyback o el transistor. En esta figura podemos ver cuál es la posición de los pines del transistor TIP35C de acuerdo al diagrama. Aquí podemos ver ya el circuito armado. Tenemos el transistor montado sobre un disipador de calor. Esto es importante para evitar que se sobrecaliente. Es base, colector y emisor. También está el diodo con la parte positiva al colector y la negativa al emisor. El resto de las conexiones son muy simples como podemos ver. Son las dos resistencias y la entrada donde vamos a colocar de entre 6 y 24 volts de corriente directa. Y estas son las conexiones que van a las dos bobinas del flyback. Ahora vamos a ver en qué posición van a ir conectadas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo conectar el circuito controlador a las bobinas del flyback. En realidad es muy sencillo ya que vamos a conectar en el mismo orden. Es decir, el primer cable del flyback al primero del controlador, segundo con segundo, tercero con tercero y el cuarto con el cuarto. La otra cosa que conviene hacer es eliminar la copa de succión que no nos sirve para nada cortando el cable y pelando para tener un punto de conexión. Ya tenemos el flyback conectado al controlador y ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento. También vamos a identificar cuál de todos los pines es el negativo del positivo del flyback. Para esto vamos a darle voltaje al controlador y vamos a acercar el positivo del flyback hacia los pines. Aquel de los pines en donde se forme el arco eléctrico con mayor intensidad será el negativo. Probemos primero con 6 volts de entrada. Podemos ver que este es el pin negativo. Es el que produce el arco con el positivo del flyback. Una vez que se ha identificado el negativo del flyback vamos a poner una marca de identificación y vamos a cortar todos los demás pines. Vamos a soldar un pedazo de cable calibre 14 al 18 al negativo del flyback y colocamos un pedazo de tubo termofit para aislamiento. Para prevenir que se formen arcos entre los demás pines del flyback lo cual reduciría la eficiencia vamos a recubrir toda esta parte de abajo con cera de una vela. Muy bien ya tenemos todo listo. Ahora vamos a probar cómo funciona nuestro circuito con una alimentación de 12 volts. Un experimento divertido que podemos hacer una vez que tenemos una fuente de alto voltaje es una escalera de Jacobo. Son únicamente dos alambres colocados en posición de V y uno de ellos conectado al positivo y el otro al negativo del flyback. Vamos a alimentarlo con 6 volts y veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!